Buenas tardes, estamos con chicos y chicas de Niñez y Territorio que nos vienen a visitar para contarnos del congreso de pibes y pibas que se va a realizar el 4 de octubre. Si quieren presentarse. Hola, buenas tardes, yo soy Sofía, tengo 16 años, vengo del Palomar, una organización que trata sobre las adicciones. Buenas tardes, Jessy y André, represento al Humberto Orcasita, tengo 13 años y nada, eso. Hola, buenas tardes, yo soy Abril y tengo 10 años y vengo de Niñez y Territorio. Bueno, yo soy Estela de Chicos del Sur. Hola, buenas tardes, yo soy Priscila, tengo 10 años, soy el Chico del Sur. Hola, mi nombre es Federico, tengo 14 años y vengo a representar al Humberto Orcasita. Y le pedimos a Estela que nos cuente un poco de qué se trata, primero Niñez y Territorio. Que nos cuentes un poco qué es Niñez y Territorio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Niñez y Territorio es un colectivo de organizaciones de niñez que nos unimos, es un colectivo de acción política en temas relacionados a niñez, que nos hemos unido para salir a disputar esa niñez que hoy está abandonada y que no es tema central en nuestra sociedad y debería serlo. Y contanos un poco del Congreso de Pibes y Pivas, ¿cuál es la idea? Justamente en este tiempo, este año, que nos atraviesan las elecciones legislativas, vemos que no hay, no está la voz de, no solo no está la voz de los niños, sino tampoco la temática que tiene que ver con ellos, salvo en lo que tenga que ver con la punibilidad. Entonces, solamente se habla de baja edad de imputabilidad y no de aquellas cosas que están necesitando, que son muchas y que son urgentes. Entonces, sintiendo que esa voz no estaba presente, dijimos que la teníamos que poner. Por eso nos parecía que lo correcto era que sean ellos y ellas las que puedan debatir, puedan decir qué cosas les están pasando y eso lo puedan decir fuertemente el 4 de octubre en el Congreso. Si bien no se habla en la campaña de los pibes, tampoco se habló en la campaña de la baja edad de imputabilidad, como que es un tema que puede ser piantabotos. Pareciera ser que sí. Hubo un par de intentos de poner el tema, más hacia principios de año. Nosotros salimos a cuestionarlo, hicimos actividades en el marco del espacio no a la baja y por suerte parece ser que no lo han tomado fuertemente, es verdad. Bueno, a ver, los expertos. Nosotros estuvimos hablando que no hay hospitales cerca y muchos basurales en la calle y muchas enfermedades. Y en el donde tiran basura se hizo un pozo y ahí donde está el pozo hay nines que se cayeron. A ver, por acá. Andrés, vos qué podés contarnos de lo que estuvieron discutiendo, debatiendo en Torcasitas y en El Palomar. No sé, por ahí nosotros estuvimos hablando cosas así, las cuestiones estas que... de un montón de chicos así que están en la calle que no te... por ahí comedores, cosas así que utilizan la violencia así, por ahí chicos que no tienen a donde ir y ustedes porque... porque, no sé, por ahí le pasan un montón de situaciones así, violencia y... por ahí a ellos aunque vivan en la calle, cosas así más allá de sus cuestiones familiares, no sé. Siguen teniendo la violencia en los comedores o en los hogares así que se terminan utilizando un montón. Y, no sé, nosotros estuvimos hablando un poco también de la falta de seguridad así, pero... yo creo de la seguridad que hay acá así que... que te golpean, por ahí muchas veces a mí me pasó por ahí que te golpean, cosas así, viste... la misma seguridad y en los barrios también que... que hay toda enfermedad y que hay un montón de pozos que... que los políticos te quieren atacar así con un montón de cosas, lo terminás votando, te la terminás creyendo y no terminan haciendo nada, terminan sacando la plata a toda la gente. No sé, eso es lo que veo yo así de los barrios, que hay muchos asurales, así que... hay muchas nenas así como cuantas aprisilas que se caen o que hay muchas enfermedades y eso... que pasa un montón también, que no hay así un territorio así que sea natural, digamos. Todo así con microbios en todos lados, frente a una casa, en un arroyo, como para nada... o sea, sí que están todos suícidos y lo limpian una vez cada tanto y no sé, están todos contaminados. ¿Qué les pasó a la Sofía? También estuvimos trabajando un poco sobre el tema de... de también, de mucha falta, viste, de compromiso... de que capaz muchos de nosotros, muchos de nuestros derechos fueron vulnerados... y también es que esto, muchas veces no tenemos educación, tenemos muchos problemas de enfermedades... porque también en los barrios chicos donde nosotros vivimos, también, viste, es como que... está todo el tiempo la mugre dando vuelta, no hay seguridad... tampoco, viste, hay escuelas cercanas, no... no hay responsabilidad, ni familiar, ni social, no sé, va un pibe a un paradero y... no sé, sufre un montón de cosas que capaz afuera también, pero eso tiene que ser un lugar donde uno puede ir a dormir un poco más tranquilo que en la calle. También un poco, viste, esto de la represión que se viene sintiendo un montón en las calles, que... que nada, que nosotros que capaz estamos... tuvimos una situación fea, viste, así, y estuvimos mal, pudimos vivir un montón de cosas que... que nos hicieron abrir los ojos, en realidad. Que... nada, esto, que no... ha pasado muchas veces que vos pasabas por la calle y... veías pibes de... nenes de 10 años consumiendo y nadie hacía nada, y nadie se movía por nadie y pasa un montón y se renaturalizó eso entre nosotros. Cada vez son más chicos los chicos que caen en consumo y cada vez es peor la situación porque están cada vez más expuestos a un montón de cosas y eso es porque no hay una responsabilidad familiar y social también. Porque parte de la sociedad pasa un patrullero y no hace nada. Pasa un asistente social y hace la vista gorda. Como que nada está pasando. Y eso fue uno de los temas que más estuvimos laburando. Estela, ¿cómo está planificado ese congreso de pibes y pibas en Plaza de Mayo? Primero, los chicos hacen mucho hincapié en la cuestión de cómo está el barrio y creo que esa es una de las cuestiones que más trabajamos porque problematizar el barrio es difícil porque está naturalizada la situación. Y es muy difícil entender de qué se trata un barrio, una villa miseria, que es el nombre con que se conoce. Es muy difícil entender un pasillo, entender... Ayer caminaba con un compañero que no conocía, entender los olores, entender los desagües a cielo abierto, entender todo eso es muy difícil. Y vivir en el cotidiano es naturalizarlo. Y el trabajo de problematizar es importante. Que los chicos puedan entender que merecen cloacas. Para poder lograr eso, primero tienen que entender el concepto de cloaca. Los residuos humanos se tiran a las zanjas que están a cielo abierto. Bueno, quería aclarar eso porque hay como... Que todo el tiempo se habla mucho de eso porque costó mucho problematizarlo. Bueno, y el cuatro, nosotros estamos pensando las organizaciones de niñez, juntarnos a dar este congreso a partir de las 11 de la mañana en Plaza de Mayo. Trabajar nosotros ahí, que los chicos puedan sesionar, puedan discutir, puedan sacar sus conclusiones y pedirle a los que nos puedan acompañar que vengan a 9 de julio y Avenida de Mayo a partir de las 2 de la tarde para recibirnos ahí y acompañarnos a entregar aquello que trabajaron los chicos y las chicas a entregarlo en el Congreso de la Nación. Esa es la idea del 4 de octubre, que esperemos que salga bien. Y ahora les quería preguntar a los chicos algo más. Me vino a la cabeza este famoso chico polaquito que los canales estigmatizaron tanto, ¿no? Tomaron a un pibe con problemas y los pusieron casi como en un circo. ¿Qué les provocó? ¿Escucharon hablar de este polaquito? Sí, eso sí. ¿Y qué te provocó? Lo que viste en la televisión sobre un pibe como ustedes que es puesto de esa manera. A mí capaz también me generó un poco de bronca porque se ve en un montón de lugares, ¿viste? Que nada de esto, que nos utilizan a nosotros muchas veces como objetos y no se dan cuenta del daño que nos hacen. Tanto a nosotros como a ese chico. Más que nada, ¿viste? Que nos hacen daño muchas veces por utilizarnos porque muchas veces tampoco se cumple nuestro derecho de lo que hablábamos recién. Que nos pueden exponer todo lo que ustedes quieran. Nos usan. ¿Y cuándo nos hacen cumplir los derechos? ¿Cuándo se ocupan de que a ver quién se ocupó de ese pibe que tenía problemas? Nadie. Solamente para lo único que les servía era para pasarlo por la tele. Otra cosa, lo usaron como un objeto. Y la verdad que sí, da bronca. Porque nosotros somos chicos y la repasamos. Y también, ¿viste? Que esto, que te usen para que salgas en un canal y que después hagan oídos sordos a lo que vos estás necesitando. Y la verdad que es un poco cualquiera. Gracias. Y una última. ¿Qué quieren los chicos? Estas charlas que estuvieron teniendo, por un lado están denunciando la situación en la que están viviendo, pero también supongo que tendrán propuestas de lo que ustedes quieren. No sé, yo lo que quiero, como a mi derecho que soy un niño, no sé, por ahí tener un lugar donde poder dormir así tranquilo sin que te moleste nadie y ponerle en tu casa, por ahí no tenía, había mucha violencia, o veía cómo se pelean tus padres y eso. Yo lo que quiero, no sé, un lugar donde podamos dormir tranquilos, pero no quiero que la policía nos pegue más ni nadie, que nos pegue más nadie y que se haga algo también por los chicos que siguen estando en la calle, que nosotros por suerte tuvimos una oportunidad de hacer un tratamiento para salir de toda adicción y prevención de delincuencia, todas esas cosas y, no sé, tener una oportunidad a los chicos que están en la calle para que los llenen un lugar, pero no a un instituto donde te caen a palo o mételos en cana, sino a un lugar que le den amor y que le enseñen las cosas que ellos aprendieron todo este tiempo en la calle. ¿Sofía? Lo que también pedimos es una vida digna, es que se cumpla nuestro derecho y que los hagan cumplir de en serio, no que estén ahí en un papel como derecho, que se hagan cumplir de en serio, que no sea una palabra más, que no sea una vez más, ¿entendés? que ese día que se va a hacer y no se hace. Entonces, también necesitamos, no es que queremos, necesitamos también comedores y esas cosas que capaz, no sé, hay un montón de chicos que no tienen dónde comer y la gente no puede. Hay muchos comedores que también son pagos por las personas que los hacen, pero no por el Estado. Eso necesitamos, comedores, vida digna, que se van a cumplir nuestros derechos, que también necesitamos de los adultos, que nos escuchen sobre eso, que no nos digan, bueno, sos chico y ya está. Porque nosotros también tenemos palabras para expresarnos. Y nada, eso, básicamente. También quiero agregar, viste, esto del tema de las desocupaciones, que muchos de nosotros estamos casi las 24 horas del día desocupados. Muchos de los chicos no están expuestos a esto, a las cosas que pasan en la calle, y eso por no tener una ocupación, un lugar cerca donde iba a jugar la pelota, un taller o algo para ocuparse, que tampoco van a las escuelas muchos chicos. Y eso, y nada, también necesitamos alguien que nos haga cumplir ese derecho de ir a la escuela, de tener alguna ocupación, para no estar tan desocupados y estar expuestos a la calle. Difícil cerrar después las palabras, creo que son las palabras autorizadas, y la palabra que queremos escuchar el 4. Es simplemente querer ser feliz. Y querer ser feliz significa eso, lo que decían ellos. Entonces, creo que nosotros, adultos, ahora me pongo en el cerro, tenemos una responsabilidad sobre la felicidad de los niños y las niñas y que tenemos que hacernos cargo. Así que, bueno, eso. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y esperamos que hayan pasado bien en este rato. Gracias.